Creo que aspira a ser una de las mejores del día. Y vamos a ver la respuesta de Gancir, porque seguramente no se va a quedar nada corto. ¿Qué tirpa hable del ascenso? Qué rara situación. ¿Sabes por qué en la final te la gane yo? ¿Por qué en ese momento fui mejor? Porque yo subí por el ascenso y tú por el ascensor. Porque no eres tanto. Del acierto, en serio me estaba hablando. ¿Sabes lo que no es un acierto, Hambo? En la semifinal es responderme una rima de los cuartos. ¡Oh, shit! ¿Y de verdad? ¿En serio del Vene tú me vienes a hablar? Vene me ganó y se retiró, eso lo veo normal. Si te toca la lotería, no la vuelves a jugar. Tonto, y me hablas del 11-S, la respondes muy pronto. Eso fue hace mucho tonto. Las torres se cayeron hace un mes y aún estás bajo sus escombros. Que yo me las pienso, que solo respondo a los conceptos. ¿Crees que no se puede improvisar esto? Te equivocas por haberte tomado a ti mismo como ejemplo. ¡Oye, mi madre! ¡Joder! Solo se las piensa el puto Gabriel. ¿Qué? Solo los conceptos puede responder. Ya te he cerrado la boca y quiero hacerlo otra vez. ¡Yeah! Impresionante. Gazir, guárdatela, que vas a coger frío. Madre mía, qué pedazo de minuto. Impresionante. ¡Tirpa! ¡Oh, shit! ¿Y de verdad? ¿En serio del Vene tú me vienes a hablar? Vene me ganó y se retiró, eso lo veo normal. Si te toca la lotería, no la vuelves a jugar. ¡Ah, ah! Tonto, y me hablas del 11, se las respondes muy pronto. Eso fue hace mucho, tonto. Las torres se cayeron hace un mes y aún estás bajo sus escombros. ¡Que yo me las pienso!